¡Cube gente de Youtube! Estamos aquí con un nuevo video y en este video quiero hablar de Thomas ¡Ey! ¡Realmwee Engine! ¿Siempre hablas de Thomas? ¿Por qué no varias un poco el contenido? ¿De verdad es porque esta vez voy a hablar de un tema que nunca había hablado antes? ¡Pero cómo si vas a hablar de Thomas! ¡Siempre hablas de lo mismo! ¡Ay, ay! ¡Cada persona en este mundo! Hoy no voy a hablar de Thomas como una serie. Hoy voy a hablar de Thomas como personaje. El cómo este personaje pasó de ser un personaje recurrente en los libros a ser un protagonista que en mi opinión es de los mejores protagonistas que podían haber tenido en la serie. El cómo con el tiempo tanto Hit Entertainment como Mattel fueron arruinando un poquitito al personaje. Hablar un poquito del odio que recibe por la gente que dice que no debió ser protagonista. Y dar una conclusión a todo esto. Antes de empezar, tengo algunas aclaraciones que dar. Y es que este video me lo proponía hacer desde hace ya un buen tiempo. Sin embargo, no sabía cómo plasmarlo. Pero, ahora gracias a la ayuda de TheSaudrianE2, he logrado entender cómo quería hacer este video. Ya que con un comentario suyo me inspiró bastante para hacer este video. Así que, vayan a su canal. No suben muchos videos, pero suscríbanse, denle amor. Y, nada más. Sin nada más que decir, ¡empezamos! Empezamos por el principio. Porque, ni modo que empecemos por el final. ¿Quién es Thomas? Thomas es una locomotora que vive en una gran estación de la isla de Sodor. Gracias, narrador. Resumiste todo el video. Ahora sí. ¡Créditos, por favor! Thomas, de hecho, podríamos decir que fue creado por accidente. Ya que, originalmente, era un modelo de un tren de madera hecho por Audrey para su hijo Christopher. El cual luego éste bautizaría como Thomas y pediría a su padre que escribiera historias sobre él. Las cuales se convertirían en el segundo libro de Railway Series, Thomas de Tank Engine. Sobra decir que este libro fue todo un éxito. Y Thomas se volvió en el personaje más popular de los libros. Sin embargo, no estaba ni cerca de ser el personaje principal de estos libros. Ya que, para cuando terminó este libro, su arco de personaje ya estaba completo. Y a partir de aquí, solo tendría otro libro dedicado a cómo es su vida en el ramal. Y el resto de sus historias estarían bastante separadas una de la otra. Pero ya basta de introducirnos a esto, así que empecemos a hablar directamente de Thomas y su papel en la serie de libros. Somas es una locomotora pequeña que lleva furgones de aquí para allá y de allá para acá en el patio de cargas de la gran estación de la isla de Sodor. La lleva a los furgones y los vagones de pasajeros a las locomotoras más grandes para que éstas puedan salir en viajes por el resto de la isla. Sin embargo, cree que es tan fuerte y tan bueno como las otras locomotoras. Y cree que está siendo un desperdicio al simplemente estar en el patio de cargas empujando furgones. Por lo tanto, quiere salir a ver mundo. Sin embargo, tiene que lidiar con problemas que vienen con su actitud en la segunda y tercera historia del libro. Y cuando el libro termina, ha madurado tanto que hace un acto bastante heroico y maduro que termina rescatando a una locomotora nueva. Y se le topan dejar lo premia con un ramal propio para que pueda ser feliz finalmente y aparte necesitan una locomotora para ese ramal. Aquí es donde el arco de personaje de Thomas termina. Sin embargo, tenemos otras historias que muestran que si bien ha madurado bastante desde su primera aparición, sigue de vez en cuando teniendo esa personalidad un tanto creída que tenía en su primer libro. Dicho todo esto, pasamos a hablar de la personalidad de Thomas. Y lo podemos describir como un tipo travieso y un poco creído a veces, pero que siempre adora trabajar. Pero muchos se pueden preguntar, ¿por qué Thomas es así? ¿Por qué siempre es tan travieso y siempre está creyéndose más que los demás? Bueno, si bien no tenemos confirmación oficial, creo que tengo una respuesta que podría funcionar bastante bien. Para esto tenemos que adentrarnos un poquito en el canon de los libros. Y si estamos informados, podemos saber que Thomas es la primera locomotora en llegar a Sodor. No es la locomotora más grande, ni la más vieja, pero sí la primera comprada por el ferrocarril del noroeste, siendo Edward la segunda locomotora. Esa es la razón por la que Thomas tiene el número uno. Y ese número uno es la razón de que se sienta tan importante. Después de todo, ese número uno no es poca cosa. Sin embargo, es mantenido en el patio por el inspector gordo mientras las nuevas locomotoras se llaman todo el trabajo pesado e interesante. Siento que, en la posición de Thomas, estos serían sus pensamientos. Es una vergüenza estar trabajando todo el día en el patio sin tener la oportunidad de hacer trabajos grandes. Soy la primera locomotora, soy el número uno. Y aún así me mantienen detenido en el patio de cargas. ¿Por qué no puedo llevar trenes yo también? ¿Qué tienen estas locomotoras que no tenga yo? Yo llevo exactamente la misma cantidad de carga que ellos llevan, de un lado al otro en el patio. Ya vean, algún día les probaré. Siendo también esta una gran equivocación por parte de Thomas. Pensando que no hay diferencia entre una locomotora y otra, ya que él lleva la misma carga que ellos. La diferencia es que él la lleva de un lado al otro del patio. Mientras que ellos la llevan por toda la isla. Ahora, ya habiendo explicado la personalidad de Thomas. Vamos a pasar a su siguiente evento importante en los libros. Y es cuando Cassie aplasta a una familia que estaba desayunando una casa, pero la mujer decidió que era más importante quejarse porque les mató el desayuno. Muchos me podrían decir, hey, Railway Engine, ¿qué tiene que ver de importante este evento en la vida de Thomas en cuanto al Railway Series? Bueno, y es que pasa algo muy importante porque como ya todos sabemos, en esta historia Thomas choca contra una casa. Y Sir Topham Hatt lo manda a reparar. Y cuando regresa, Thomas no se ve igual que antes. Está rediseñado. No un rediseño tan drástico como el que tuvo Henry de pasar de una locomotora que quién sabe qué era a un Black Five. Pero sí que notamos algo extraño. Y es que su plataforma delantera deja de estar curveada hacia abajo y pasa a ser completamente recta. ¿Por qué se da esto? Muchos preguntan. Bueno, existe una teoría, no mía, tengo que aclarar, que explica por qué pasa esto. Y bueno, aquí se las voy a comentar. Para esto tenemos que remontarnos al Thomas de madera del puro principio que les comenté antes. Este Thomas ni siquiera se parece a un E2, que es el modelo de locomotora que Thomas terminó siendo. Se semeja más a un J-50, que era lo que se supone Audrey originalmente quería para Thomas. Y esto se puede ver tanto en este modelo como en las ilustraciones prototipo hechas por Audrey. Sin embargo, cuando se contrató a Reginald Payne para ilustrar el primer libro de Thomas, curiosamente ilustró a Thomas como un E2. Aquí caben dos posibilidades. Existe la posibilidad de que Audrey haya cambiado de opinión y haya dicho, quiero un E2 para Thomas. O que haya sido una gran libertad que le dieron a Reginald Payne elegir cómo quería que Thomas se viera. Cosa que según la teoría, a Audrey no le gustó mucho, ya que al Thomas ser un E2, le quitaba sentido a muchas de sus historias. Ya que un E2 en la vida real es casi tan grande como un A1 Pacific, que para los que no se hacen la idea, es la misma locomotora que se usó para modelar a Gordon. Y simplemente que Thomas sea tan alto como Gordon no cuadra. Así que conforme fueron pasando los libros, Thomas dejó de parecerse tanto a un E2. En las reediciones hechas por Reginald Dolby del primer libro, claramente vemos cómo le removió varias cosas propias de un E2. Y para cuando llegó el libro Locomotoras del Ramal, Audrey hizo que Thomas chocara para que cuando regresara tuviera una plataforma no curviada, sino recta. Alejándolo más del aspecto E2 y haciéndolo parecer un Jinty de tanques alargados más que un E2. Y con esto queda poco más que decir acerca de la historia de Thomas en el Railway Series. No hay mucho más que comentar, al menos en cuanto a los libros de Audrey. Repito, no he podido leer los de Christopher, así que perdónenme por no mencionar estos. Solo tengo que decir en cuanto a esos que, según las ilustraciones, veo que mantuvieron la consistencia en cuanto al diseño de Thomas, lo cual es de agradecer. Y para finalizar, ¿qué habrá pasado con ese diseño J-50 que se tenía para Thomas? Bueno, sabemos que Christopher perdió el modelo ya hace un tiempo. Pero el aspecto trascendió con los fans, siendo parte de una edición de Wooden Railway del 70 aniversario en la que venía un Thomas con caja de humo dorada y un Thomas J-50. Y también siendo usado como avatar por un youtuber un poquito conocido en el fandom de Thomas, el cual cuando no lo usa se ve así. En el año 1984, se estrenó la serie en televisión. Una serie muy buena, la cual traduce muy bien lo que pasa en los libros a televisión, con una estética única y tengo que decirlo, un protagonista muy bueno. Sí, decidieron darle a Thomas el rol de protagonista, una decisión bastante polémica incluso a día de hoy. Pero ya luego regresaremos a este punto. La personalidad de Thomas se mantiene intacta en esta adaptación, y de hecho incluso le da un poco más de profundidad, ya que podemos ver cómo es él cuando no está en uno de esos días de sentirse especial, cosa que ni siquiera podíamos ver en los libros. Al igual que en los libros, no tenemos confirmación de por qué Thomas actúa como actúa. Pero tampoco tenemos confirmación de cómo fue el pasado de esta serie. Así que podemos casi que asumir que la teoría que expliqué para los libros también podría aplicar aquí sin ningún problema. Aparte, quiero añadir que la serie añade muchas dinámicas de personajes y explora otras que no se habían visto en los libros. Por ejemplo, explota un poco más la dinámica entre Thomas y Percy, la dinámica entre Thomas y Gordon, e incluso crea dinámicas muy buenas como la de Thomas y James, dinámicas que en la bruta vida se le habían ocurrido a Audrey y que funcionan muy bien porque se sienten tan naturales que parecen haber sido creadas por él. Sin mencionar que las historias originales creadas por la serie, por lo general se mantenían a la perfección en cuanto a las personalidades establecidas por Audrey. Por lo tanto, Thomas no sería la excepción. Sin embargo, en el año 2004 empezaríamos con problemas, ya que la serie empezaría con su octava temporada, que sería la primera en ser producida completamente por Hit Entertainment. Y aquí, Thomas perdería su personalidad característica pasando a ser un tipo mucho más amable y a veces un poco cobarde en ciertas ocasiones. Cosa que no combinaba para nada con la personalidad que tenía antes. Eso tampoco fue una cosa de un solo episodio. En varios episodios esto se mantuvo así. Y miren, yo adoro la era Hit, pero me es imposible negar que esta parte fue un aspecto bastante negativo. Sin embargo, no es tan malo, ya que hay episodios que todavía tienen la personalidad clásica de Thomas. Resalto aquí el gran descubrimiento, que mantiene a la perfección esa personalidad clásica de Thomas. Haciéndolo incluso lo más cercano a un villano en esta película. Cosa que me parece fantástico. ¡Que viva el gran descubrimiento! Sin embargo, los problemas solo estaban empezando. Ya que empezamos con el CGI, y aquí Thomas no solo no regresó a su personalidad antigua, sino que incluso lo hicieron un poco más irresponsable, teniendo capítulos en los que literalmente se la pasa más bien jugueteando en vez de estar trabajando, que es lo que debería hacer. Por Dios santo, hay un capítulo en el que Thomas, en vez de ir a trabajar, decide ir a ver a unos cerditos en la granja del granjero Trotter. ¿Y cómo sé que decidió eso en vez de ir a trabajar? ¿Cómo sé que tenía que ir a trabajar? Fácil, porque llevaba una plataforma enganchada. ¿Por qué llevaría eso si no es porque Sir Topham Hatt lo envió a recoger algo? Obviamente, Thomas no fue el único en retroceder en esta era. A personajes como Edward, Henry o incluso Percy le pasaron factura también. Incluso a dinámicas como la de Thomas y Percy también recibieron daño. La dinámica entre estos dos en la serie clásica, incluso en los libros de Audrey, eran de unos personajes que si bien se llevaban bien, se molestaban bastante a menudo. Pero ahora, oh, son mejores amigos y ya no se molestan por nada, porque si se molestan es la trama principal del capítulo. No sé, hay algo muy discordante entre la relación de Thomas y Percy en los clásicos y en los nuevos. Luego llegó Andrew Brenner junto con Mattel y arreglaron bastantes cosas de la serie. Volvieron a hacer que Thomas fuera igual de responsable que antes. Sin embargo, no volvió exactamente a su personalidad antigua. Y digo, para este punto ya era bastante esperable. Ya llevábamos mucho tiempo con esta personalidad. Sin embargo, algo bueno que tuvo es que Andrew Brenner de vez en cuando sí metía toques del Thomas antiguo. Esto más notable en El Tesoro Perdido de Sodor, donde Thomas vuelve a ser el Thomas clásico otra vez en cuanto a personaje. Sin embargo, tenemos también problemas como en La Aventura Comienza. Sí, esa película que en teoría es perfecta. Sin embargo, tiene un gran fallo y es que Thomas pierde el punto de su arco de personaje original. Ya que pasa de ser ese tipo creído que era el foco principal de su libro, a pasar a ser un tipo más amable que simplemente intenta encajar en Sodor. Cosa que si bien estaba bien manejado en la película, no queda tan bien con respecto a la intención que se lograba obtener en el inicio. Pero la cosa no acaba aquí. Porque luego llegó Big World, Big Adventures. Y en esta Thomas se fue para atrás otra vez. Ya que ahora no solo lo hicieron completamente amable, y simplemente lo hicieron un tipo que comete fallas por tonto, no porque está intentando hacer otras cosas. Sino que ahora lo volvieron estúpido a nivel de Saiyajin. Por Dios santo, hay un especial en el cual está buscando una locomotora perdida en una cueva y literalmente le grita ¡Hola! Y Dedeco le responde ¡Hola! Y él piensa que es otra locomotora, o sea... ¿Qué pasó aquí? En el reboot, Thomas vuelve a cambiar de personalidad. Y esta vez, más para mal todavía. Ya que ahora, tiene la actitud de un niño mal creado. Y simplemente no le queda esa actitud. O sea, vamos aquí de mal en peor. Y aquí es donde abro el cajón de arena y tengo que decir que para este punto Thomas perdió lo que lo hacía un personaje protagonista tan único. Para mí lo que diferenciaba a Thomas de cualquier otro protagonista en una serie es que no era perfecto. Cometía errores y todo eso. Y aprendía de ellos. Eso fue lo que hizo a Thomas un gran protagonista en su momento. Y es ser un personaje principal bastante fallido en bastantes aspectos. Por lo general, personajes principales en esa época eran gente perfecta que siempre hacía todo bien y eso y lo otro y etcétera, etcétera. Y la gente no se podía identificar con ellos, solo podía aspirar a ser como ellos. Con Thomas te puedes identificar. ¿Quién a veces no ha cometido un error y ha intentado esconderlo en un lugar donde nadie lo ha visto? ¿A quién no le ha pasado eso de creerse más que los demás en algo? ¿A quién no le ha pasado estas cosas? Todos hemos pasado por alguna situación similar a la de Thomas al menos una vez en nuestra vida. Y eso es lo que lo hacía tan buen protagonista en su época. Ojo, estoy hablando del momento porque a día de hoy ya es más común tener este tipo de personajes principales fallidos. Sin embargo, el cambio en personalidad de Thomas lo hizo ser otro protagonista más del montón. Siendo el tipo bueno que si bien comete errores siempre intenta hacer lo correcto. ¡No! Thomas no intentaba siempre hacer lo correcto. A veces hacía cosas malas y intentaba salirse con la suya. Pero por eso aprendía. Por eso era tan buen protagonista. Creo que eso es mejor que simplemente un protagonista que todo lo hace bien o inclusive un protagonista que lo intenta hacer bien pero falla estrepitosamente en todo. Porque le enseña a la gente joven lo que no deberían estar haciendo. Enseña con las fallas que produce. Enseña bastante bien. Thomas no es necesariamente un ejemplo a seguir en el inicio de sus historias. Pero se vuelve uno una vez que vemos lo que hace cuando comete un error. Sigue adelante. Sigue intentando y sigue aprendiendo de sus errores, gente. Hay que vivir y aprender. Y Thomas era un claro ejemplo de eso. Y eso nos lleva al siguiente tópico de discusión. Thomas merecía el protagonismo. Muy bien. Y ahora es cuando empieza lo bueno. Ya que, como todos sabemos, los libros no tienen un protagonista. Entonces, por eso se ha vuelto polémica la decisión de hacer a Thomas al protagonista. Y por eso mismo se ha ganado el odio de muchas personas. Porque la gente piensa que no era la mejor opción. Así que pienso que tal vez, si Thomas no hubiera sido protagonista, no estaría recibiendo tanto odio como hoy día. Pero, ¿quiénes más podrían ser protagonistas? Las opciones que más se suelen mencionar son Edward y Gordon. Edward por ser la primera locomotora creada. Y Gordon por ser lo más cercano a un protagonista en los libros. Ya que, conforme pasan los libros, el personaje va creciendo. Y para cuando llega al último libro, ha completado todo su arco de personaje. Pero la pregunta es, ¿estos dos funcionarían en la serie de televisión como protagonistas? Mi respuesta es, ¡no! No funcionan como protagonistas de esta serie. Para empezar, Gordon tiene un arco de personaje completo en railway series. Y siento que si él hubiera sido el protagonista, la serie te diría todavía más fiel a los libros. Sí tendríamos historias originales, pero no se podrían crear tantas historias originales, debido a que Gordon tiene un inicio y un final como protagonista. Es por eso que cuando su arco de personaje acaba, los libros también. Y sí, tal vez haber terminado la serie hace mucho tiempo la habría hecho de culto. Pero, nos habríamos perdido de un montón de cosas geniales que vendrían después. Y, la serie definitivamente no habría durado tanto si esto fuera así. Es más, es posible que eso ocasionaría que muchos de los que hoy día estamos hablando de esta serie en YouTube, no lo estuviésemos haciendo. Y, con Edward, la serie estaría acabada incluso antes de empezar. Recordemos que la serie de Thomas es una serie donde por lo general se maneja este tema de que un personaje comete un error y aprende de este. Ahora, explíquenme, ¿cómo hacemos que Edward cometa errores en muchos capítulos de la serie sin verse fuera de personaje a cada rato? Sí, todos podemos cometer errores, no importa la edad. Pero, una de las cosas principales de Edward es que por su experiencia comete pocos errores. Y, por eso, se ve tan fuera de lugar cuando lo hacen cometer un error tan estúpido como dejarse llevar por Gordon cuando ve una grúa nueva. Y, la idea tampoco es de ver un personaje que sea perfecto, como lo sería prácticamente Edward si fuera personaje principal. Ya que se pierde ese carisma del personaje con el que nos identificamos ser el principal. Y el peso recaería sobre los secundarios, que terminarían eventualmente siendo incluso más interesante que el personaje principal. Edward no sería ni la mitad de interesante que es ahora si hubiera sido protagonista. Y dicho esto, ¿qué otras opciones hay? Bersip sería una buena opción. Pero la forma en la que es tratado tanto en los libros como en la serie ya nos deja pensando más que es como el compañero de Thomas. Más que un protagonista. Por lo tanto, si bien es una buena opción, no funcionaría tan bien. James es como Thomas, pero mucho más engreído y presumido y vanidoso. Y un personaje principal así puede terminar cayendo bastante mal. James ya de por sí hay momentos en los que lo hacen demasiado presumido y engreído al punto de que cae mal. Imagínense un personaje que es así en todos los episodios y encima tienes que aguantarlo a cada rato porque es el principal. Tobey sufre del mismo problema que Edward. Es demasiado viejo. Y está limitado por su falta de errores. Y es por esto que la decisión de hacer a Thomas el personaje principal es perfecta. No únicamente porque hayan elegido al personaje más popular. Sino porque es el que mejor queda con este papel. Y la serie de televisión no sería lo mismo. Sin nuestra querida locomotora azul. Una locomotora. Realmente una. 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 Gracias por ver el video.